Soy municipal, es un agradable consejo, maña seria, representantes de las diferentes instituciones que laboran en el municipio de Pazú, señores alcaldes auxiliares, tengo cada uno de los buenos días. Mi nombre es Edson Guadalmán Juárez Vocal, soy tesorero municipal. Una de las funciones que la tesorería realiza es recaudar los diferentes ingresos que perciba a la municipalidad en concepto de arbitrios, tasas y contribuciones para mejoras. Como ya mencionó el señor alcalde, tal vez ustedes como representantes de las comunidades podrían informar a sus comunidades sobre el pago del boleto de ornato, ya que hasta el 31 de marzo el boleto de ornato se está cobrando normalmente, pero a partir del 1 de abril ya se está cobrando mora, que es el 100% del boleto de ornato. Por ejemplo, si ustedes, el ornato ahorita para hombres y mujeres es de 10 quetzales, dependiendo de los que no asalariados, ya los que por ejemplo ganan 3 mil quetzales, el ornato es de 50. Si uno no va en este periodo que existe de que no se está cobrando mora, ya tendrían que pagar 100 quetzales para el 9 de marzo. Entonces por eso les extendemos la invitación para que avisen allá a sus comunidades y se eviten de pagar la mora. Y como ya lo mencionaron hoy sobre el impuesto único sobre inmuebles, anteriormente Finanzas estuvo capacitando a las municipalidades para que, cómo implementar lo que es el impuesto sobre inmuebles en UCI. Pero en algunos municipios no fue muy bien recibido este impuesto, ¿verdad? Ahora lo que se está tratando, como ya lo dijo el señor auxiliar, que es injusto que a veces él paga y otros no pagan. Entonces las políticas que se están haciendo del gobierno es amajar todos los servicios que cada vez que alguien existe un trámite, de verdad que presentar su propancia del UCI, de alguna forma está retornando a tener que inscribirse. Y como ya lo dijo mi compañera, lo que quisiera para inscribirse en este impuesto único sobre inmuebles es presentar la fotocopia de su escritura.